hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre hander shell y kerem bursin antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos los famosos actores kerem bursin y hander shell anunciaron oficialmente su relación poniendo fin a los rumores de amor que se arrastraban desde hacía meses la pareja deleito a sus fans con las publicaciones que compartieron en sus cuentas de redes sociales el día anterior la pareja god de está oficialmente junta en las redes sociales kerem bursin y hander shell anunciaron su relación con las románticas fotos que compartieron en instagram al mismo tiempo kerem bursin compartió una foto tomada en parís y escribió aquí ahora y siempre con el amor de mi vida hander shell compartió la misma foto con la nota el lugar donde comienza la eternidad estas publicaciones recibieron millones de me gusta y comentarios en poco tiempo el amor comenzó en parís resultó que el amor de la pareja comenzó en parís kerem bursin dijo que conoció a hander shell por casualidad en parís donde fue a rodar una serie de televisión y que a partir de ese momento se enamoraron bursin dijo todo sucedió de forma muy natural después de conocer a hander sentí que mi vida cambió ella es alguien que hace que cada momento que paso con ella sea aún más especial mientras burku osber decía los quiero mucho y deseo que su felicidad sea eterna de metos de mir comentó los conozco muy bien a ambos y creo que forman una gran pareja sean siempre felices los fanáticos están entusiasmados los fanáticos de kerem bursin y hander shell también se mostraron entusiasmados con este desarrollo los hashtags abiertos para el dúo en las redes sociales rápidamente se convirtieron en temas de tendencia los fanáticos compartieron miles de mensajes y fotografías para celebrar la relación de la pareja especialmente el grupo de fans llamado kerhande declaró que estaban muy felices de que esta relación se hiciera oficial planes futuros kerem bursin y hander shell quienes hicieron oficial su relación también hablaron sobre sus planes para el futuro bursin afirmó queremos emprender muchos proyectos junto con hande nos apoyamos mutuamente tanto en nuestra vida profesional como privada y creemos que todo será aún mejor hander shell dijo quiero vivir cada momento de la vida al máximo con kerem tenemos sueños muy hermosos juntos y no puedo esperar a realizar los rumores de matrimonio después de que la pareja anunció su relación los rumores de matrimonio se extendieron rápidamente los fanáticos creen que kerem bursin y hander shell podrían casarse pronto bursin dijo ahora todo es muy nuevo pero no puedo decir que no hayamos hablado de casarnos con hande en el futuro los dos nos amamos mucho y creemos que todo mejorará con el tiempo interés luego de esta gran declaración los medios siguieron a la pareja los periodistas siguen cada paso de kerem bursin y hander shell el dúo afirmó que esta situación no les preocupaba y dijeron es muy agradable sentir el amor y el apoyo de la gente estamos tratando de gestionar este proceso protegiendo nuestra vida privada tanto como podamos entrevista especial con kerem bursin y hande hersey le explicó los detalles de su relación en una entrevista exclusiva con una famosa revista mientras bursin dijo la energía positiva de hande y su cara sonriente siempre me impresionaron Me siento más fuerte y más feliz cuando estoy con él Hande Ersel dijo Kerem fue la sorpresa más hermosa de mi vida Cada momento que estuve con él Me di cuenta de lo preciosa que era la vida Lo entiendo una vez más Dijo Conclusión Kerem Bursin y Hande Ersel Están dando pasos firmes para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía El dúo trajo una gran felicidad a sus fans y amigos con esta buena noticia Ahora todo el mundo espera con impaciencia los días felices que Kerem y Hande pasarán juntos y sus proyectos futuros Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo Sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos Mantente sano Adiós 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 Adiós